Chiquita, no, no te puedo querer Allí está para el sonido de Puerto Antillano Saludos esta mañana Bien para Ramón, Ramoncito Mesa Viento Río, Coahuila Llegó Corina de Medellín Buenos días La gente de Medellín Se llama No Te Puedo Querer Te mandan un saludo para mi amigo Hay Enrique, de Terreno, Coahuila Ramón Mesa Y echándole ganas Corina Saludos hasta Medellín, Colombia Y oscurecer a este corazón Saludos para el huevón El jefe de libros Y el de labores Sambor 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 En mi carnet Más lo siento Ya, ya, señora Luzma Más de la gente ¡Equiva! La linda de mi vida Llegó la sucursal Un poco de risa Desde Barcelona, España No te puedo querer Lo siento Yo no te puedo querer No te puedo querer Salpícame, mamacita No te puedo querer Con la salsa de alto pedo No te puedo querer Yo no te puedo querer La gente de Villacuapa Y en el Sambor Y ahora la trompeta Sí, señor Aquí está para Carlos Andrés Obadilla 103 No te puedo querer Hola sucursal Te puedo querer No, 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 no Ya no, ya no, ya no Ya no te quiero ni ver, mujer No te puedo querer Yo no te puedo querer A ti ya no Ya no te quiero Solo me te juro que te olvidé, olvidé No te puedo querer Yo no te puedo querer Un saludo para el huevón Se va así de esta manera Villacuapa Para la culpa de otro Mena Jefe de los libros Es 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 Y está para Genaro Gaona Llegó A sucursal Subtitulします Es 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 Música Dele para Corina de Medellín, dice En Medellín solo, una rumba Del señor Fori Rumbero de pura cepa Corina de Medellín, gracias Música Música Dime el divino del sabor Raya Roy Rodríguez a México Próximo mayo Saludos para el divino del sabor Parte de Maya Enrique Compadrito No te puedo querer Gol a sucursal Desde Barcelona, España No te puedo querer Todos a la familia Solito Hizóstomo Monte No te puedo querer Hidalgo Muchísimas gracias Lucero Monte No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No, 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 no Ya no, ya no, ya no Ya no te quiero ni ver Mujer No te puedo querer Yo no te puedo querer A ti ya no Ya no te quiero Solo me te juro que te olvide, olvide No te puedo querer, yo no te puedo querer Cuando el amor se va así de esta manera Uno carga la culpa y otro la pena No te puedo querer, yo no te quiero No te puedo querer, yo no te quiero No te quiero, yo no te quiero Para Carlos Andrés, Tobadía 103 No te puedo querer Yo ya no te quiero, ya no te puedo querer mujer No te puedo querer Tu recuerdo hoy se lo lleva el viento No te puedo querer Mejor solito, solito pero contento No te puedo querer Vaya, vaya, vete de mi Salome Yo no te puedo querer Se fue Se fue el temita de esta mañana, señoras y señores El temita de No Te Puedo Querer Vamos a tener un tema de la sucursal directamente desde Barcelona, España para ti esta mañana Vamos a continuar, dice Nueva Amistad Ramos